¿Qué pasa, pequeñitos? Estamos en el ronario de Roblox y estamos en Epic Minigames. He empezado un poco tarde, lo sé. Justo se me ha pasado la hora de grabar el vídeo, ¿no? Lo he subido más tarde. Lo voy a subir, pues no sé. A la hora que se suba mi vídeo. Pues entonces, estamos en Epic Minigames y estamos con Lila, que ahora ya pone que estoy grabando, pero ahora no la ha puesto, porque justo me he unido no sé hace cuánto y luego me ha saltado justo después de unirme que Lila se ha unido entonces. Mirad qué suerte. A ver, esto cuando se haga acabar, que claro, me han quitado la vida porque justo he empezado a grabar. Y bueno, soy una pro en esto. Esta canción me encanta, pero es que ya la he puesto mute porque tiene derechitos de autor, que luego no me deja subir el vídeo. Oye, que siempre me pone en eso. O sea, hace tiempo quería hacer un especial. 70 suscripciones cuando tenía 70. Quería hacerlo, pero... Ya tenía derechos de autor entonces, no sé. No, para más. Voy a ponerle a Lila. Estoy grabando. Estoy grabando. Ay, yo digo, soy un ninja, pero no es el pelo de esta señora morena. Que ya al principio digo, ¿soy un ninja? Lila, ¿quieres ser mi amiga? No, estoy con Adri. Quería estar con mi corner. Ay. 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 Ay, 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 ay. A ver, espero que Adri sea una pro. A ver, es una pro. ¿O qué? A ver, tienes que ayudarme un poco. O sea, lo tengo que hacer yo. ¿Estás ayudando o no? Estás haciendo un poco, por decirte el tonto. O sea, no sé qué haces tú. No sé por qué aquí la gente siempre no sabe qué hay que hacer. Si te ponen aquí unos tubitos negros y tienes que dar los tubitos. Mira, ahora. A buenas horas, hija, ¿eh? A buenas horas te pones a trabajar, ¿eh? Yo ya vamos a perder, pero por tu culpa. Mira, y ahora te vienes a mi lado. Es que no hay cosa más buena que irse a mi lado. Es que no tenías tu lado. Mira. Y ahora esto no me funciona. ¿Me funciona mi ratón o qué? Encima mi ratón es súper caro. Mira, Adri se ha ido la partida. Genial. Perfect. Lo que necesitaba yo. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. He ganado. Lo que necesitaba yo es que Adri se fuese. Perfect. No digo de que me gusta que se fuese, sino es que se fue. Y entonces dije, perfect. Así voy a perder. Oh, yeah. Espera, ¿que se ha acabado Halloween? Yo tengo algo de Halloween de una rata. Quiero mi conejito de la suerte. A ver si ahorro para un gato. ¿Hay un gato o qué? Bueno, no me dan ni cuenta. Cut. 630. Hola. ¿A que sigan a partir de ahí? ¿Por qué te has seguido, amigo? Uy, sigues. Lo hice yo todo porque mi compañero estaba... Voy a poner el X de... Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Yo sigo a este señor que se va a caer el primero, lo sé. Bueno, se dio más aquí adelante. Eh, que soy yo la primera, eh. No, vale. Ahora va este. Es que, en serio. ¿Cómo se aprenden los mapas de memoria? Bueno, ha ganado este. Si yo hubiese ido un poco más rápido, ya habría ganado. El parón se te pone en el... En el... Te iba a decirlo en el ombligo, pero no. En el hombro. Me salía... Solo me salía... En inglés, solo. Ya. Qué pena, no hemos ganado. Esta sí voy a ganar, eh. Esta siempre ganó. Excepto si... ¡Ay, qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mona es tu mascota! ¿A quién nos va a comer un tiburón? No sé. Lo siento. Yo no soy de las primeras porque luego, entre tanto cuerpo, te lias y dices, mira, aquí está bien como saltamos, pero no, está fatal. O sea, yo prefiero ser casi de las últimas en empezar que de las primeras. Que yo, mira, yo un día digo, sí, sí, hay que empezar los primeros. Y entonces, no. Va y me tira la pipole. Entonces ya he aprendido de ese momento. He ganado. Solo he ganado yo y el Evan. ¡Madre mía! ¡Qué pro! Ya pone ese. Se llama... ¡Qué mona! ¡Lol! ¡Me comió XD! ¡Qué bonito nombre! ¡Eh! ¡Se ha unido a Ana! ¡Qué bonito nombre! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Ana! ¡Has unido a la partida! ¡Qué suerte! ¡Habéis tenido las dos! ¡Holi! A ver, ¿quién se la liga? Yo sigo con la pizza de Halloween. Mira, me voy a poner un poco más de volumen porque siempre me lo quito porque esto es... ¿Y Moon? Claro, es que tengo el ordenador. El volumen bajo de mi ordenador. A ver si lo escuché. ¿Qué viene o qué? No. Pues nada, lo voy a tener a tope porque se me olvidó. Se me olvidó ponerle... Aunque se lo sea algo. ¡Bueno! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! A ver... Voy a quitarme una cara para que diga... ¿Quién es esta señora? ¿Esto es un muñeco? ¡Es que se puede subir por aquí! ¡Nunca me he dado cuenta! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Cómo estamos todos? Espero que estéis súper re bien. ¡Ya estamos en un nuevo vídeo! Es que no sé qué digo yo, por favor. A ver... Voy a subir algo... algún día más. ¡Oh! ¡Ayuda! No sé por qué me estoy poniendo así por un burder. ¡Oh! ¡No, Lila! ¡No seas así de cruel conmigo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Eres muy buena! ¡Pero no! ¡No! ¡Ay, Ana! ¡Qué chulo es tu grabación! ¡Ay, no me sale la palabra! ¡Ay, no me sale la palabra! ¡Ay, no me sale la palabra! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Tú que lo de esto, no! ¡No está ahí todo! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mi guitarra me la han comprado aquí! ¡Que me gusta 750 monedas! ¡Eh! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Si había que matar! ¡Si había... ¡Que matar! ¡No! ¡Si había que matar! ¡Las he hecho bien, Lila! ¡A ver! ¡Eh! Voy a tener la cabeza Súper... ¡Súper grande! ¡La tengo roja! ¡Genial! ¡Un color súper... ¡Me he quemado! ¡Me he quemado la cara! ¡Así la gente piensa! ¡Madre mía! ¡Esta señora se ha quemado la cara! ¿O qué le ha pasado? Ahora voy a tener una cara de... ¡Me encantan las... ¡Egenas! ¡Por favor! ¡No me quites ninguna! ¡Si no te mato! No sé... No sé... ¡Uy! Yo me pongo aquí, ¿eh? ¡Mira que bien, eh! Bueno, aquí se nos ha abierto Pero estamos yendo al centro Estoy dando cuenta Yo y el rubio Somos unos probazos Ahora el rubio se va ¡No se me va a quedar aquí encerrados! ¡Rubio! ¡Ah! ¡Mira que bien! ¡Ahí yo voy! ¡Uh! ¡Que me escapo! ¡No! ¡Lo tenía ahí la salida! Tenía ahí la salida ¡Dios, amigo! ¡He ganado! ¡He ganado! No me lo creo Yo y mi queen Hemos ganado Voy a poner... ¡Sí! Sí, súper Madre mía Yo he ganado ahí el rubio Y mi queen Oye, que yo soy la primera ¡Ojo con el lato! ¡Cuidado! Necesito un abrazo Mira, es que... ¿Lo escucháis como yo? Mira, escucha ¡Vamos amigos! Así está miensita Me habla a mí Yo... Yo no voy a tocar nada No sense Porque si toco no sense El que... Sea listo de no tocarlo Ganará O sea, digo de ganará De que será El que controle ¡Oh! Hola, mis amigos ¿Cómo estamos? Me lo he comprado con Robux Me lo he comprado con Robux Para nada No me lo he comprado con Robux Para nada Mira, un rubio ha muerto Por ser un manco Por ser un manco ¡Un manquito! ¡Un manquito! ¿Qué digo yo? Por favor Un manco con patas ¡He matado a un moreno! Me lo voy a poner un... Scooter Mira, también ha muerto Ese bacon Bueno Estoy haciendo... Mucha... Estoy matando a todo No vale, Lila No vas a salir de ahí Never Pero claro ¡Has muerto, Lila! Has muerto, Lila Siento decirte eso, pero... Vas a morir, vas a morir Venga, corre tú, señor De la derecha ¿Me has muerto? ¿Qué pasa o qué? ¿Qué pasa con estos botones? No mueres nunca Si eso, deberías ir de morir Vale, se lo quedas tú, entonces Mmm... Amigo ¿Qué haces? Estás haciendo un poco de camper, eh Voy a poner aquí una carita en plan Sacando la lengua Ya te digo Ya te digo XD Y te digo, a ver Queen, sí Sí Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí voy a ser un zombie Lo sabéis Me voy a dormir Ay, qué pena Adiós 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 Lila Ahí se me ha olvidado ¡Oh! ¡Simenita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Simenita! Lo siento si os separo vuestro nombre Porque luego me pone hashtags Es que aquí he puesto una... CD ¡No! Bueno, bueno Que soy más manca que un manco O sea, yo me he quedado ahí embobada Mirando las paredes ¡Oh! Ay, yo digo Estoy grabando Bueno, que malo soy Vale, ya está Me la lego Estoy grabando Lo sabéis, ¿no? Esperemos que ya lo aprendéis Estoy grabando Estoy grabando Voy a por ti a dar A dar, mi amigo A dar Mi mejor amigo Vale, yo soy un zombie Verde Súper verde Mirar como salto En plan Si quiero apoyarme con las... Con las estas Con... ¿Cómo se llama esta palabra? Con las manos A ver, amigos Amigos de YouTube Mira, aquí he visto unos efectos de alguien Que va a caer ¡No! ¿Dónde está? ¡Ana! Voy a poner ¡Oh my gosh! Eres una... 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 Pro ¡Oh my gosh! Eres una pro Vale, yo te voy a tocar Una canción La que quieras, ¿eh? ¡Camin! Guitarra ¡Woooh! De nada De nada De nada De nada De nada A ver Estoy en el equipo de las queens ¿Qué me estás comentando? ¡Que estoy en otro equipo! ¿What? 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 Si debería de estar con mis queens, ¿eh? Que encima que los tengo de amigas No me permite estar con ellas Roblox Nos odia, mogollón A ver A ver Si vais a ser más mancos Si... A ver Hemos empezado desde el principio Tenéis que ser así Si no entran a un lado ¿Por qué lo intentáis? Bueno Ya Empujo Porque ya no se puede hacer nada Porque si no aprenden Ya se se toman encima Encima Pero sacan la Me toman encima Que equipo más manco Y ahora si se mete ¿Eh? Ahora si se mete Ay, no Son unos noobs No, son unos noobs ¿Cómo? ¿Has dicho que somos unos noobs? Ah, estos son unos noobs Ay, los míos sí que son noobs, ¿eh? Que no entraba en un lugar Y lo intentaban Pero es que había que ir por otro Este bacon con una mofeta A ver si la mofeta Va a hacer algo malo Y bueno Ana, eres super pro Sí Ay, por fin No, es tonterías Vale Y ahí El rubio ese se va Como en Flea Facility Que grabé ayer Luego grabé ayer Pero como eran 40 minutos Y aparte Ayer tenía problemas Con internet Pues se me quedaba Ahí lagueado Pensando Se me quedaba Eh, no O procesando 0% O Subiendo 16 O sea 26% Entonces dije Mañana me levanto Y cuando me levanto Después de desayunar ¿Cómo voy a subirlo? Y la habéis visto Claro, tenía la imagen Y justo cuando me levanté Lo tenía subido Y me quedé en plan ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Y luego la imagen La saqué mal O sea, digo de que Se me salieron los bordes Que eran mis bruces Esta va a ser la última partida Que vamos a hacer Porque estamos Con una Queenner En mi equipo ¡Woo! A ver Hay que ver A ver Tenemos que hacer Los brosbers Bueno Es el ranchosito Que me está tirando Estos cohetes A la cara No tiene Un cohetes Para quitar Para quitar La última Es que yo Vale, falta un poquito Para que Se descaiga Yo nunca he perdido En este mini Fuego Ya, hemos ganado Vale Voy a poner Venid que Venid Si lo pongo bien Que Terminamos El video Video Y bueno Pues hasta aquí el día de hoy Si os ha gustado Da like Muy terrible Y bueno Si os ha gustado Me digo Hasta la próxima Adiós Miao 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 Gracias por ver el video.